Tía Liz, hemos llegado. ¿A dónde? A la ciudad de Piribebui, porque estamos buscando, como ustedes ya saben, el guiso más rico del Paraguay. Vamos, vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te venimos a visitar. ¿Estás preparada para cocinar el guiso más rico del Paraguay? Sé que va a ser el mío. Ah, bueno, vamos entonces, vamos, vamos, vamos. Yo generalmente cocino mi guiso tanto de pollo como de carne. Guisazo de pollo vamos a hacer. Hierbas de la huerta. ¿Me escuchas? Maravillosa. Todas las cosas que sale en la receta, ella procura, hace y generalmente siempre le sale bien. Voy a ponerle la verdura ahí mismo. Ya ordenadita, corta todo. Corta todo primero y ya tiene todo de nuevo. Y ahora le voy a poner mi caldito. Dos cubitos. ¿Cómo esto se saborece? Mmm, ambiente a guiso. ¿Quién te enseñó a cocinar? Lo primero que me enseñó fue mi mamá. Pues mucho amor, porque hago para mi familia y es lo que me gusta hacer. El toque en especial, yo creo que lo que le hace rico a mi guiso son los caldos norte. Mira la pinta que tiene esta niña, Santa María. Arroz, la reja y junto con la hierba. Mmm, súper natural todo su huerta. De su huerta. Ay Dios mío, qué cosa maravillosa. Con seguridad que es un guiso delicioso, hecho muy natural con los cubitos, por supuesto que realzan toda esa naturalidad. ¡Se viene el guiso! ¡Aplausos para el guiso! ¡Feliz esperado! ¿Estás preparada, Esther? ¿Sabes qué es lo que realmente se siente en este guiso, por ejemplo? El amor y la pasión que le pusiste al cocinar tu guiso. Así es que felicidades y aplausos para este guiso. Y yo creo que tiene muchísimas posibilidades de ser el guiso más rico del Paraguay. Yo soy Esther, represento a Cordillera, soy de Pirío de Uy. Creo que mi guiso es el guiso más rico del Paraguay y espero me voten enviando Esther al número que va a aparecer en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!